Bien, estamos de vuelta aquí a Noticias 57. Muchísimas gracias por ese gran apoyo y por sintonizarnos. Y un estudio elaborado por la firma More Consulting aseguró que casi la mitad de la población venezolana se alimenta mal. Sin embargo, el gobierno asegura que trabaja arduamente en mejorar la situación. Veamos. Un estudio realizado entre el 8 y el 12 de agosto muestra que el 53.9% de los consultados revela haber tenido que acostarse con hambre por falta de alimentos. La encuesta fue realizada por la empresa More Consulting y divulgada por la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. A este respecto, el parlamentario opositor Jorge Millán destaca que ese porcentaje crece con el tipo de dieta que consume el venezolano. Y a su juicio, la situación empeorará. La gente está pasando hambre, no hay alimento, el dinero no alcanza, no hay medicina, por lo cual hay suficientes razones para que el revocatorio esté activado. El ciudadano Rafael Morales, deportista retirado, asegura que sin duda alguna es muy complicado acceder a las tres comidas diarias. Incluso dijo que le ha tocado ayudar a jóvenes comiendo en los basureros. Bueno, ayer me molestó muchísimo unos muchachos revisando basura y ahí agarraron comidas, se estaban comiendo. Yo ahora tomo tiempo y le pregunto compro las comidas. No obstante los testimonios, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz señala que al mismo tiempo que cumplen la tarea política con conciencia chavista para mejorar la situación de la economía, garantizarán la protección y la alimentación del pueblo. Y en otra información, un grupo de madres indocumentadas optaron por ocupar una de las oficinas del acompañante de Hillary Clinton, el candidato a la vicepresidencia, el senador Tim Kaine. Veamos de qué se trata. Lo único que queremos es que muchas madres que están allí puedan tener el mismo derecho que nosotros tuvimos. Yo estuve detenida un mes y medio en Dilley y no es bueno ni para nosotros ni para nuestros hijos. Hay madres que están enfermas con diabetes, no tienen médico, no tiene quien las vea. Niños que están de una edad muy corta de siete años que quieren suicidarse, estar dentro de ese lugar. Varias de las madres estuvieron detenidas en distintos centros tras haber llegado a Estados Unidos con sus hijos. Horas previas a la medida de presión le dijeron a Hispan TV que no temen ser arrestadas. Y así llegamos al final de este bloque de noticias. Ahora nos vamos con mi compañero Edwin Martín. Adelante, Edwin. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a la información del entretenimiento, tecnología, tendencias, cultura y la agenda de actividades. En Noticias 57 soy Edwin Martín. Bienvenidos. El Museo 9-11 de las Torres Gemelas trae a la memoria las víctimas de la tragedia ocurrida, donde murieron cerca de 3.000 personas. Artistas que tuvieron algo que ver con ese momento presentan sus obras. El Museo del 11 de septiembre en Nueva York acoge una exposición compuesta por obras realizadas por artistas cuyas vidas se vieron afectadas por los atentados. La directora del museo ha querido de esta manera recordar lo ocurrido aquel día, cuando dos aviones estrellaron contra las torres del World Trade Center, provocando la muerte a casi 3.000 personas. El arte nos transmite la emoción del momento. A través de los ojos de esos artistas, a través de su trabajo, podemos sentir la misma emoción de aquel día. Manju Sandler es la autora de esta obra, en la que ha reunido 3.000 dibujos en homenaje a las víctimas. Tuve mucho miedo. Estaba muy impresionada por lo ocurrido, como todo el mundo en la ciudad. Días después volví a mi estudio y empecé a trabajar en esta pieza. Pensé que podía dedicar una pintura a cada víctima. En aquel momento no sabía cuánta gente había fallecido. Hace más de un año desapareció la sonda Philae, la cual fue encontrada justo antes de terminar el proyecto de investigación. Informaciones enviadas de Philae y Rosetta, estas ondas, han ayudado a los científicos a entender mejor el papel de los cometas en el origen del universo. Cuando faltan apenas unas semanas para que finalice la misión Rosetta, sus cámaras han captado imágenes de alta resolución del pequeño módulo Philae, desaparecido desde finales de 2014 en el cometa 67P. Matt Tyler, uno de los científicos de la misión Rosetta, nos explica dónde se encontraba el pequeño robot. Había una cresta grande y el módulo aterrizó del otro lado de esa cresta, en un agujero muy oscuro. Ahí es donde lo hemos encontrado. Pensábamos que estaba ahí, pero ha estado bien que consigamos imágenes para saber claramente dónde se encuentra. Está con un pie en el aire y otro apoyado de lado sobre una roca. De hecho, tras la separación de Rosetta, Philae siguió enviando datos durante tres días, pero su batería terminó y el módulo entró en hibernación. Ahora mismo la trayectoria de Rosetta nos impide volver a volar sobre el lugar en el que se encuentra Philae. Podríamos volver a tener una o quizás dos oportunidades de fotografiar el lugar exacto, pero nada más. Regresa Natalie Portman y presentó en el Festival de Cine de Venecia su nueva película de la vida de Jacqueline Kennedy, dirigida por el chileno Pablo Larraín. Así fue recibida la actriz Natalie Portman a su llegada al Festival de Venecia, donde presentó este miércoles su nueva película, Jackie. Dirigido por el chileno Pablo Larraín, el filme nos cuenta cómo Jacqueline Kennedy afrontó el asesinato de su marido, el presidente John Fitzgerald Kennedy, en Dallas en 1963. Para Portman, interpretar este papel ha sido un gran desafío. Para mí fue muy arriesgado aceptar este papel, porque todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe cómo habla, cómo camina, todo el mundo tiene una idea sobre este personaje. Nunca había interpretado un papel como este. He intentado por todos los medios que la gente crea realmente que soy Jackie. La primera película en inglés que dirige Larraín es una de las 20 que compiten este año por el León de Oro en Venecia. Bien, así nos despedimos del segmento de entretenimiento. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como Noticias 57 y el sitio web noticias57.com. Escríbeme a mi correo electrónico y cuéntame sobre este segmento y qué hay para hacer. Pásela bueno, pórtese bien. Soy Edwin Martí, Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Muchísimas gracias, Edwin. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias 57. En nombre de todos los que hacemos posible este informativo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les informaron Karen Pérez, Edwin Martín y el servidor José Luis Villegas. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Que tengan todos ustedes un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!